Muy buenas a todos, pues no me encuentro el domingo que vengo tranquilamente, me siento a ver que novedades hay Me encuentro con que Raph tiene una nueva actualización, así que os comento un poquito por encima Bueno, eh, blog38 y nos dicen mucho tiempo sin vernos, básicamente lo primero que nos informan es que han metido a 6 personas más en el equipo Lo cual hará que puedan mejorar muchas más cosas y las hagan más rápido, eso siempre está muy bien, ¿vale? Esto con respecto al equipo y demás, están con muchas ganas, entusiasmados y de hecho nos ponen una imagen de cosas que están haciendo Sin más, ¿vale? Luego nos cuentan un poquito de ciencias, es decir, de la historia del juego, ¿vale? Para todos aquellos que no sepáis nada del juego ni de qué es lo que pasó y demás, os lo cuento básicamente lo que nos dicen aquí Hubo una gran tormenta, en esa gran tormenta pues devastó todo el mundo Y de esa gran tormenta salieron 15 balsas, salen a buscar tierra 6 días antes de la madre de todas las tormentas, ¿vale? O sea, tormentón, 15 Nos llevó 3 meses prepararnos La tormenta nos separó y nos alejó en 4 días Traducción de Google, un poquito ahí Ahora solo estamos yo y la balsa El sonido de las olas y el retumbar de mis entrañas Pensaría, pero creo que vi un tiburón O sea, en plan de me encuentro solo, tengo dos trozos de madera ¿Qué hago? Uy, un tiburón, ya no sé qué hacer Básicamente Y bueno, dice que arranca un trozo de bolsa de factura brotante antes de que se me escape Sosteniéndolo en alto descubro que hay una fotografía de mi familia en nuestro pueblo de Rafting Lo giro Y en su parte posterior hay una nota gravateada en un marcador permanente medio desviado Escrita de una manera torpe de un niño Pues eso, lo que os he dicho Una flecha estilizada está pintada sobre ella Ella es el signo de los exploradores avanzados Exploradores avanzados, oh Dios mío Bueno, y eso básicamente es lo que te cuentan, ¿no? Así que ahora tendremos una especie de carpetita donde podremos apuntar notas O que se nos guarden direcciones y demás Que ahora os iré hilando por qué dicen esto Bueno, por Twitter nos están mandando hace mucho tiempo Nos mandaron imágenes y demás Y bueno, esta rata la quieren implementar, ¿vale? Es uno de los bocedos que tenían hechos Y son unas pequeñas ratas roedores que como veis aquí Pues los van a ir metiendo Esto se dio hace bastante tiempo, la verdad Los van a ir metiendo por las distintas ubicaciones, ¿vale? Entonces nos encontraremos estos pequeños ratoncillos por esos lares Bueno, nos dicen también que están remodelando un poquito lo que ya tienen Están reestructurando islas y las están dejando mejor hechas Están cambiando, por ejemplo, que el tiburón no atraviese las islas Suavizando un poquito también su movimiento, ¿no? Están retocando un poco de todo Entonces aquí veis una foto como tenían antiguamente Bueno, actualmente lo que es la base donde te encuentras las instalaciones y demás Y aquí en esta misma foto, pero retocada ya ¿Cómo lo van a dejar? Pues un poquito más deteriorada Con musgo, ¿no? Que se vea que ha pasado el tiempo Aquí está como nueva, ¿sabes? Y aquí pues que se vea que se ha deteriorado con el tiempo Luego nos van a poner en las islas En sus distintas ubicaciones Como sitios secretos, como una caja fuerte y demás Donde vamos a poder encontrar documentos Que nos guiarán hacia otras islas Es decir, que van a poner como una especie de misiones Para que puedas ir de una isla a otra, ¿no? Encuentras el secreto, te dirige a otra Vas a otra y demás Pero claro, para ir de una isla a otra Y saber cómo poder ir Lo que han hecho es mejorar el receptor ¿Vale? Han puesto que cada isla tenga como una frecuencia distinta Lo cual te va a permitir Que cuando tú miras en el receptor Veas señales No sé si lo separarán por colores Por... por... yo qué sé El caso es que lo veremos distinto No sé exactamente cómo harán Qué tipo de señal harán Con lo cual podrás ir a visitar una isla a otra Cuando quieras Porque sabrás cuáles son cada una Vale, más cosillas Eh... El modo de ir a todos los animales lo cambian Eh... como veis aquí en la imagen ahora Lo que van a hacer es que En vez de cogerlo y te llevas todo el animal en sí Vas a ir cogiéndolo poquito a poco Y va a ir desapareciendo Aquí abajo se ve cómo va cogiendo uno de pie Uno de pie, uno de pie La cabeza Y ya está Y se va Bueno, pues cambia de eso Las cuevas también las retocan Eh... arreglan bugs Y cosas de esas Te van a meter... Van a oscurecerlo mucho Para que se vea que es una cueva Cuestión Dicen, vale, pero no veo Pues para eso no te preocupes Que te van a implementar Con una fabulosa linterna 3000 En la cual tienen algunos bugs y eso Pero bueno, ya lo están arreglando Dicen, vale Para que te metas en la cueva Y puedas ver Y tengas sensación de cueva Y básicamente eso es lo que nos pone Eh... arreglan unos cuantos bugs Y poquito más Y todo esto va a ser en la próxima actualización Repito, no está ya en el juego Sino cuando saquen la próxima actualización Que no han dicho exactamente cuándo Pues meterán todos estos nuevos cambios Ya sabéis Van a retocar todas las islas, ¿vale? Quieren hacerla que gráficamente sea mejor Las islas pequeñas también las van a retocar Para que sean un poco como las grandes, ¿no? Más accesibles El mapeado mejor Y todo ese rollo Así que se nos viene todo esto para RAF Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao ¡Gracias!